Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa El Surco, Arando la Revolución. Les saluda fraternalmente como cada jueves José Luis Álvarez Hidalgo y pues estamos con un tema candente. Ya el plazo se acerca, el gran domingo está a la vuelta de la esquina, estamos a tan solo tres semanas del 2 de junio, día de la elección presidencial, día de la gran elección. Y pues estamos dando cuenta de ahí el título del programa del día de hoy, de que la ofensiva mediática de la derecha está desesperada. Porque su candidata pues va en franco declive, en caída libre, no solo en términos de su propia presencia, de sus errores cada vez más frecuentes, de su falta de argumentación política, de las onceras que le escuchamos cada día y que están opacándola y hundiéndola cada vez más. Y por ello redunda necesariamente en las preferencias electorales, porque como señalaba el titular de un periódico el día de hoy en una declaración de Mario Delgado, Xochitl va a alcanzar a Maynes. Así que ahora el pleito por el segundo lugar está ya muy abajo, no solo en cuanto a las encuestas, que siguen siendo enfáticamente favorables a Claudia Sheinbaum, aunque se hayan inventado por allí la de Maxim Colors, que bueno, aunque por supuesto era una falsedad absoluta, que ya había logrado igualar en preferencias a Claudia Sheinbaum, y total que no saben ni qué inventar ya. Sí, esta estrepitosa caída ha generado también una ofensiva muy violenta por parte de la derecha en temas nodales que nos ocupan todos los días en los medios de comunicación. Ahí se ha acelerado e incrementado el ritmo de las críticas, el acoso mediático, las descalificaciones. Entonces, sí, tenemos temas que verdaderamente son patéticos y que, sin embargo, la derecha los ha tomado como especie de trofeo para tratar de conquistar lo ya inconquistable, que es por lo menos acercarse algunos puntos a Claudia Sheinbaum. Y les voy a enumerar algunos de los temas en los cuales, pues, la derecha opositora se ha enfrascado, ha acaparado los medios de comunicación. Eso es innegable, los tiene a su entera disposición al 90% de los medios de comunicación en el país, sobre todo convencionales. Sí, por supuesto que también hay periodismo digital de derecha, hay youtubers muy derechosos, pero también en esa franja quizá de la prensa alternativa, de la prensa independiente en internet, la prensa digital, tenemos un espacio todavía un poco más libre y más abultado hacia la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y por ello, aunque no se equilibran las cosas, sigue siendo un 90% de acaparamiento en cobertura mediática por parte de la derecha. Solo por ahí un 10% que suma a los medios públicos, Canal 11, Canal 22, entre otros. TV UNAM, también como televisión universitaria, se mantiene más en el terreno del equilibrio informativo, pero, pues, sí, los medios del Estado, que son medios públicos, tienen un periodismo más digno, más representativo de los intereses de la audiencia, del electorado mexicano. Están más cercanos, pues, al sentir de la gente, que los medios corporativos de la derecha, todos desde los grandes monstruos, Televisa, TV Azteca, TV Milenio, Fórmula, el grupo Fórmula, que también es poderosísimo, pues, tienen las baterías dirigidas de manera inmisericorde en contra de Claudia Sheinbaum y tratando de solventar de alguna manera desesperada, como lo digo en el título, y es una ofensiva desesperada de patadas de ahogado para tratar de salvar lo insalvable que es la imagen de Xochitl Gálvez. Así que, pues, tenemos esta, este desequilibrio informativo, porque, pues, los medios convencionales siguen acaparando la atención mediática más amplia, masiva, sí, mucha gente, lamentablemente, sigue informándose a través de TV Azteca, sí, de hechos, ahí con Javier Alatorre, el gritón de TV Azteca, de Televisa, sigue con los noticiarios de Televisa de manera increíble, también del, este, del grupo, ¿cómo se llama este? Se me fue ahorita el nombre, además de Milenio, que es menos visto, porque es una televisora por cable, sí, no es de señal abierta, pero la que sí es el grupo imagen, el grupo imagen tiene señal abierta, y también tiene una franja de audiencia amplia, que es, pues, ciertamente riesgoso en términos de lo que escuchan, de lo que pueden ver y oír a través de los noticiarios, de los comentarios de debate, de polémica, pero créanme que esos programas son los menos vistos. Desafortunadamente, el nivel de cultura política en México sigue siendo muy pobre, muy bajo, lamentable, en el sentido de que prefieren ver programas de entretenimiento banal, sí, y no interesarse políticamente por lo que pasa en el país, de allí que haya un franco desinterés que muchos especialistas, instituciones, universidades han medido con sus investigaciones y dan cuenta de que la apatía ha crecido, de que incluso el nivel de abstencionismo en lo electoral puede llegar a niveles alarmantes. Este 2 de junio, el promedio es el 60% de abstención, puede ser más, esperemos que no sea así, y que la avalancha, la avalancha de votos llegue para legitimar aún más la candidatura y la próxima elección presidencial de Claudia Sheinbaum. Por eso, estos temas que voy a barajar en unos instantes han tenido el efecto boomerang. Sí, José Blanco titula en un artículo publicado en La Jornada el pasado 26 de marzo, un artículo titulado La parábola del boomerang. Y es eso, o sea, son temas que se les revierten, que no tienen ni la inteligencia política necesaria, todos los operadores de la campaña de Xochitl, ni han afinado una estrategia de comunicación política que desde el gran experto que es Jorge Castañeda, esto por supuesto entre comillas, debe desatar una guerra sucia, pero ya. Y guerra sucia, pero en serio, el go negative, sí, y creo que le hicieron caso al señor, porque aquí tengo un montón de temas que han desatado esta guerra sucia de lo más perversa, de lo más infame, sí, llena de mentiras, de maledicencias, de odio. Hoy escuchábamos estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, luego de la encuesta universitaria, que le fue totalmente desfavorable. Este simulacro de votación que atestiguamos apenas el pasado martes, pues dio cuenta de las preferencias electorales a nivel de los jóvenes universitarios. Si bien la asistencia a las urnas, a la votación fue escasa, porque el desinterés político, la apatía electoral, pues campea también entre los jóvenes de manera subrayada, pero quienes asistieron a votar, que no fueron pocos tampoco, fue un número significativo, no todos, ni un gran porcentaje, pero sí medianamente hubo asistencia a las urnas para decretar como gran ganadora de este simulacro de votación en las universidades, escuelas y tecnológicas, escuelas tecnológicos, instituciones de educación superior. En México, cerca de 450 instituciones de educación fueron consultadas, y el triunfo abrumador de Sheinbaum fue verdaderamente de alarido. Y lo más grave para la derecha es que su candidata Xochitl Galvez se hunde en un tercer lugar, ya rebasada por Álvarez Maynes, en las preferencias de los jóvenes universitarios. Un tercer lugar con un ridículo 8%, con un 12% de Maynes, y el abrumador 60 y tantos por ciento de Claudia Sheinbaum. Esto, por supuesto, seguramente les hizo generar una rabieta, descalificaron inmediatamente este simulacro, sobre todo Xochitl, en palabras propias, sí, dando a entender que eso no es significativo, que no tiene ninguna relevancia, pero sin duda es un nuevo termómetro de lo que está pasando en el país. Entonces, ¿cuáles son los temas? Que ya la hice muy cansada, ¿verdad? Y no digo por dónde va esta... ¿qué son temas que usted conoce? Sin duda alguna, ahora que se los mencione, va a ir dando cuenta. Ah, claro, y este también, y este otro, y a lo mejor hasta me falta por ahí uno que ustedes se encargarán de recordármelo. Bueno, todo comenzó aquella haciaga tarde en que la derecha decretó el hashtag narcopresidente y enseguida el hashtag narcopresidente. co-candidata, en obvia alusión al presidente López Obrador y a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, por tratar de relacionar, y esto lo ha intentado desde siempre, desde que el presidente López Obrador saludó de mano a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán. ¡Uf! Se soltaron los demonios. Se atrevió a saludar a la dueña de este país. Se atrevió a saludar a la bruja perversa del cuento, a la más malvada, a la representante del mal en la tierra. Sí que vamos, la señora solamente es la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, y el que le haya saludado de mano representó una afrenta para toda la oligarquía mexicana. Y de allí comenzaron con toda una ofensiva mediática despiadada que el financiamiento que recibe López Obrador de narco, aquel encuentro fortuito que tuvieron los avesados reporteros de Latinus, que en plena serranía se topan con un capo, ¿sí?, enmascarado, y dicen, ¡ah! Te queremos entrevistar. ¿Tú eres narcotraficante? ¿Sí? ¡Ah! Pues queremos hacerte unas preguntas. Y de ahí se soltó el supuesto narcotraficante a señalar que él había sido testigo de las cantidades de dinero que se le entregaron a López Obrador. Y bueno, siguieron con esta campaña de difamación, buscando a todas luces relacionar al actual presidente con el narcotráfico y, por ende, a Claudia Sheinbaum, ahora sí que también le tocaba ser señalada en ese sentido y, pues, no les ha dado resultado. La verdad, después de esos señalamientos, después de haber iniciado esa campaña negra de hashtag narco presidente y narco candidata, las preferencias hacia Claudia subieron, el nivel de aceptación hacia el presidente López Obrador se incrementó y ya no encontraron por dónde, así que por ese lado lo dejaron descansar tantito e incursionaron en otros sinuosos caminos, ¿sí?, de los renglones torcidos de Dios para tratar de manchar la imagen de Claudia Sheinbaum. Y del presidente, porque va junto con Pegado, desde la óptica tan limitada que tiene la derecha, Xochitl sigue insistiendo, realizando violencia política de género, de que todo lo que hace Sheinbaum es por órdenes del presidente, o sea, que no le atribuye voluntad propia a Claudia, y de ahí que está incurriendo en una violencia que ella misma, Xochitl Galvez, ha criticado del presidente López Obrador hacia ella, y es tan tonta que ahora se le dirige la misma violencia política de género a Claudia Sheinbaum, ¿sí?, de la que tanto se quejaba de ser víctima, ¿sí?, del presidente. Entonces, de verdad que no, no hay manera de ayudarles, digo, para quien les quiera ayudar, pues yo creo que no van a poder sacarles del hoyo. El otro tema candente fue la reforma de pensiones. Sí, la reforma de pensiones, sin duda, significó, pues, un avance en la visión política en cuanto a la revisión del nivel de bienestar de la clase trabajadora que hace el presidente López Obrador y que da cuenta del nivel tan bajo que tienen los pensionados en nuestro país, que oscila entre los seis mil pesos medianamente, ocho mil, diez mil, diez mil, si bien les va, que son los más privilegiados, ¿sí?, y el orden, el promedio andará por ahí de los cuatro mil pesos mensuales. ¿Quién vive con cuatro mil pesos mensuales en condiciones dignas? De allí que, bueno, quiso utilizar un fondo ocioso de cuarenta mil millones de pesos que no ha sido tocado en más de seis años, no ha sido reclamado por sus derechohabientes, no es que se les despoje, porque ahí comenzó la calumnia, se va a despojar a estos pobres trabajadores de sus recursos para dárselos a otros trabajadores igualmente pobres, ¿sí?, pero los que no los reclaman, pues, tienen razones, o ya no viven, o no los necesitan, o se olvidaron de ello porque los mantienen muy bien sus hijos, no sé, eso se tendría que investigar, insisto, pero lo que son peras y son manzanas, esos cuarenta mil millones de pesos le han rendido intereses multimillonarios a la banca privada extranjera de este país y a las grandes empresas de Afores que se aprovechan de todo ese dinero para seguir engordando sus bolsillos ya sin límite. Entonces, en vez de que estén enriqueciendo la banca privada, ¿por qué no repartirlos entre quienes realmente los necesitan? Y se crea un fondo aparte para retribuir a aquellos pensionados que sí reclamen esa pensión y se les pueda reintegrar sin ningún problema. El tema será cómo se va a sostener este esquema con recursos económicos después de que se agoten los cuarenta mil millones de pesos, pero por lo pronto ya se habrá subsanado una herida social muy grave de una franja importante de pensionados y luego se verá cómo seguir con los recursos que se obtengan del Tren Maya, sí, de la refinería Dos Bocas, en fin, cómo seguir financiando estas pensiones dignas. Pues ese fue otro tema para que se soltaran embravecidos y violentos los derechosos para atacar a AMLO por su propuesta, su iniciativa de ley para la reforma de pensiones. También lo mismo ocurrió casi al mismo tiempo con la reforma del amparo, sí, de la ley de amparo en nuestro país para que pues fuese más justa esta aplicación del amparo que ha sido el instrumento perfecto de la derecha para golpear al actual gobierno y arrebatarle todas las iniciativas de ley de reforma constitucional que han sido bloqueadas en la Cámara de Diputados, pero cuando pasan en la Cámara de Diputados y cuando pasan en la Cámara de Senadores, después de que pasó esos filtros tan difíciles, pues es detenida por el Poder Judicial por un amparo que metió un fulanito y que ese amparo pues tiene efectos globales, sí, que es lo que quieren sostener los de la derecha, tiene efectos generales porque si se concede el amparo a una institución o a una persona o a una empresa, ese amparo aplica para todas las empresas que estén involucradas en el ramo. Así pasó con la iniciativa de reforma eléctrica del presidente AMLO que pues un amparo de esa naturaleza dio al traste con una reforma estructural tan necesaria como la de la energía eléctrica. El otro tema pues fue sin duda ya que está correlacionado que lo estamos acabando de vivir los apagó, los apagones, los apagones que ha habido en y bueno, ahorita hablamos de las pensiones, aquí ya estoy leyendo que el Jera me está escribiendo sobre la pensión que cobraba amparo o casar, ese es el tema ahorita más calientito, sí, pero voy a ese despuesito porque está también el de los apagones. El día de ayer comenzaron en 16 estados del país, hubo insuficiencia del suministro eléctrico y hubo apagones reiterados a partir de las 5 de la tarde y hasta por la noche se prolongaron, afectando pues a estas entidades, sobre todo de manera sensible a los negocios, restaurantes, hasta los teléfonos celulares se dieron afectados, en fin, sí hubo una crisis energética, pero responde a otros motivos, en primera, al cambio climático, el cambio climático muestra efectos ya sumamente adversos, este calor que estamos padeciendo de manera insufrible y que aquí estoy ya en una especie de sauna a punto de salir corriendo, pero vamos a resistir hasta el final, pues resulta que este calorón pues obliga a que todos encendamos aparatos eléctricos para refrescarnos, a que pongamos al tope al refrigerador, a que estemos enfriándolo todo y eso por supuesto necesita, requiere energía eléctrica, pues se saturó, se agotó con el calorón del martes por la tarde y ¡pum! ahí se colapsó todo, sin embargo, pues la CFE siempre atenta a este tipo de desafíos, logró resolver el problema, bueno, no al 100%, porque todavía el día de ayer ocurrieron apagones en cuatro entidades del país, lo cual pues condujo nuevamente a que agitar, agitar, el avispero y que en la derecha apareciese como francotiradora que es y empezara a disparar sus misiles desde todos los medios de comunicación para señalar como único responsable al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad, al efecto Bartlett, como le llamaron, y a señalar nuevamente ahí están los culpables, no pueden con la electricidad en el país y por eso doña Xochitl, siempre oportunista, siempre llegando a tratar pues como buitre pararse sobre la carroña y devorarla, pues señaló que por eso la iniciativa de ella y de su partido es dar más que el sector eléctrico pase a manos de la iniciativa privada, ¿sí? Y dijo algo que verdaderamente me enerva, que la Comisión Federal de Electricidad siga operando la generación de energía y que los que y la distribución, pero los que la optimicen, los que la la sustenten y por supuesto se lleven todas las ganancias, eso no lo dijo, pero eso se lee entre líneas, sean los grandes empresarios de la iniciativa privada, o sea, les quiere repartir el gran pastel de la energía eléctrica a sus cuates la corrupta de Xochitl Galvez y eso quiso decir hay que dársela la energía eléctrica a la empresa, a la empresa privada, ¿sí? Porque el Estado no puede con ella. Entonces, se ha generado allí una serie de maledicencias, de desinformación, ¿sí? de con saña verdaderamente ensañados en este tenor para tratar de desprestigiar al gobierno de López Obrador y por ende a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum. Bueno, este es otro tema muy calientito, pero el de las pensiones que ya que ya revisábamos de la reforma de pensiones viene a colación con lo de Mario Amparo Casar que usted identifica muy bien como la presidenta de mexicanos contra la corrupción y está acusada de un acto de corrupción gravísimo que hace 20 años se le se le concedió así, en charola de plata solo porque ella y sus influencias en el Pemex de aquel entonces, es decir, el Pemex de Vicente Fox le conceden una pensión que hoy en día ya suma más de 23 millones de pesos acumulados a costa del erario, a costa del pueblo pobre de este país para que una sola persona, una ultraderechista pseudo-intelectual orgánica como es Mario Amparo Casal que además tiene el privilegio de tener un programa en la televisión pública en Canal 11 a su entera disposición junto con sus compinches derechosos en primer plano todos los lunes a las 10 de la noche a excepción claro está de Lorenzo Meyer que es el único que se salva en esa mesa de análisis donde verdaderamente torpedean todos los lunes todo lo que pueden al gobierno de López Obrador a Morena a Claudia Sheinbar y enaltecen la figura de Xochitl Galvez y defendieron con uñas y sangre a Mario Amparo Casal el lunes pasado pero de esto les voy a contar todavía un poquito más luego de leer sus mensajitos que ya andan por aquí antes de que se me se me junten un traguito porque de veras la sed está tremenda aquí permítame pues vamos con el Jera que nos saluda como siempre gracias Jera por advertirnos de que no se escucha no se escuchaba al principio pues ya se pudo si se pudo nos saluda nuevamente a José Luis a Frauca y a Jesús jajaja está peor la Xochitl ya está perdón perdón está peor la Xochitl dice aquí ya está peleando el cuarto lugar con votos nulos entre los estudiantes universitarios realmente el papelazo que dio eh si vergonzoso ni con los estudiantes universitarios sale a flote también nos dice salen a quejarse de exhibir la corrupción en los medios o lo del caso del obispo pero no cuestionan los hechos reales exacto que bueno que me acordaste Jera el caso del obispo creo que es salvador salvador carmona no me acuerdo bien de su apellido pero bueno que mal eh que papelazo o sea olvídense ustedes que vayamos a criticar la la orientación sexual de quien sea eso es muy respetable y por supuesto que vamos a abogar y defender en todo momento la libre orientación sexual de cada quien pero la iglesia católica ha sido muy celosa en ese aspecto y ha proclamado una aberración criticable en todos aspectos del llamado voto de castidad si o sea que los que los sacerdotes no son seres humanos si no tienen necesidades fisiológicas sexuales como las tenemos todos ah no pues ellos no son casi santos o son santos que no tienen deseos sexuales entonces les han inhibido esa parte y de allí que se vuelquen sus peores perversiones sexuales en los niños y las niñas si con ese abuso sexual tan hacendrado en la iglesia católica donde cientos miles de curas han violentado sexualmente a niños y niñas de la más tierna edad eso que se llama pederastia es una aberración total si eso es un crimen un crimen de lesa humanidad que tendría que castigarse muy severamente no nada más destituyéndolos o cambiándolos de iglesia como ha sido usual porque la iglesia católica protege a sus criminales claro está pero ahora este obispo resulta que también es un hombre es un ser humano que tiene una orientación sexual determinada y quiso saciar sus instintos como lo haría cualquiera de nosotros metiéndose a un motel y y y y haciendo una gran fiesta si porque ahora resulta que a él le metieron la cocaína fuerza que a él lo drogaron que a él lo violentaron cuando todo mundo cuando las cámaras vieron cómo llegó con quién llegó y que bueno la pareja con la que andaba se tuvo que que ir ahí lo dejó y pues ya después lo encontraron al secuestrado al desaparecido al que fue violentado al que fue emansillado cuando es él el único responsable de lo que pasó y entonces la iglesia comienza con un chantaje sentimental a nivel nacional apelando al gran catolicismo que hay en el país para que por supuesto eviten realizar conjeturas juicios a priori descalificaciones de la integridad del obispo de chilpancingo salvador carmona porque estamos incurriendo en difamación si entonces híjole y además lo que dices aquí también lo que dice el jera además ya los perdonó ya tuvo la magnimidad el obispo de perdonar a sus captores a sus secuestradores que sólo existen en su mente intoxicada si y ya los perdonó o sea finalmente se salen con la suya pero luego de que desatan una batalla mediática para tratar de localizar al obispo que estaba secuestrado desaparecido en este país tan violento y criminal pues el obispo también fue víctima del crimen organizado cuando eso fue una falsedad que aprovecharon los medios y la derecha opositora para elevarla a la n potencia y seguir con esa campaña negra lacerante de todos los días bueno y también tenemos que el calor aquí nos nos señalan que hace demasiado calor en Querétaro he perdido muchos minerales con el sudor saben en qué mina puedo conseguir piedras para hacerme un licuado para recuperarlos a ver eso está interesante ahora sí que me agarraste en curva sí a qué se refiere esta anécdota Gera si nos puedes ilustrar esa esa me la me la perdí sí pero bueno salen a quejarse de exhibir la corrupción en los medios sí como señalábamos lo del obispo lo de el ejercicio del simulacro universitario Alito dijo que era un ejercicio patito a la vocera del simulacro le faltó resaltar que precisamente por esas declaraciones de Alito están y tienen esos resultados justamente justamente ellos solitos se ponen la soga al cuello Amlo saludó a la mamá del chapo en público mientras Borolas o sea Felipe Calderón y García Luna lo hacían a escondidas exactamente aquí no había nada que esconder por eso la saludó de manera abierta y decidida y no tramposamente en lo oscurito como siempre lo hizo Felipe Calderón y Genario García Luna que finalmente García Luna fue declarado culpable allá en Estados Unidos y le espera una sentencia muy larga por lo menos allá en el país del norte si se hizo justicia y qué bueno es mejor una pensión ah no perdón me salte uno Xochitl es mitómana natural si siempre se inventa historias al momento cuando no sabe del tema ya dijo que se aprendió los cinco continentes de las capitales del mundo ya se aprendió de los cinco continentes las capitales de cada país en serio órale pues ha de haber hecho un gran un gran esfuerzo sí porque eso es lo que lo que entiendo no que se aprendió sí de los cinco continentes las capitales del mundo sabría que hacerle un examen a ver si es cierto verdad luego nos dice es mejor una pensión y seguros por viudez aunque haya sido suicidio sobre todo hasta por más de mil años heredable que alguien nos ampare casars sí es cierto que la pensión estaba extendida hasta los hasta los 999 años o sea un disparate de lo más absurdo cobrar una pensión durante 999 años o sea mil años híjole no es verdaderamente de risa loca si no fuera tan serio el asunto verdad qué pena qué pena nos dan felifer dice que va a proponer cobrar el uso de suelo a los postes de la cfe para evitar apagones puro negocio buscan los del pan en querétaro este nos concerne acá a nuestra bellísima entidad queretana donde felifer es el candidato de la derecha para ocupar la primer la presidencia municipal de la capital el municipio más grande e importante es por supuesto la capital de querétaro y sobre esa va felifer y ahora quiere proponer cobrar uso de suelo a los postes de la cfe bueno todo lo quieren privatizar hasta los postes si la cfe por supuesto que le quieren hincar el diente ya desde desde siempre si se pudo evitar gracias a lópez mateos en primera instancia que volvió a generar este uso público de la electricidad para hacer público pues el consumo de electricidad la procuración creación y distribución de la energía eléctrica y bueno se ha defendido a capa y espada pero sigue el peligro de que la voracidad capitalista de la derecha también quiera devorar a la cfe sobre texto de los apagones que ha habido y de que el estado no puede con la electricidad el 50% de la producción de energía eléctrica en méxico es igual al total de la que produce argentina exactamente porque nuestro país es monstruosamente grande si y tenerlo electrificado como lo tiene la cfe donde participa el capital privado con un porcentaje superior al 50% incluso que será lo que pretendía la reforma eléctrica de AMLO equilibrar un poquito las cosas que en vez de que tuviera la mayor parte de la energía eléctrica la iniciativa privada más del 50% creo que es el 60 y tantos el 63% y solo el 37% para la cfe la cfe tuviera el el 52% el 52% contra el 48% de la empresa privada si o 54% y 46% pero era casi equidistante es decir no se les iba a arrebatar el mercado eléctrico se iba a tratar de emparejar un poquito más pero con estado mexicano ni eso quieren quieren todo son voraces capitalistas devóralo todo entonces no 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 aguas aguas con estos una idea pongamos amparo cazar en combate a la corrupción a garcía luna luchando contra el narco o a borolas felipe calderón como inspector de alcoholes bueno ese será un experimento muy peligroso que era que creo que no se va a poner en práctica nunca a menos que la derecha recupere algún día el poder en este país y no queremos que eso suceda jamás verdad lo bueno es que ya nos perdonó el obispo gracias si ya ya el obispo es magnánimo es un alma de dios es un santo en la tierra y ya ellos que lo secuestraron lo violentaron lo drogaron y quien sabe que mal le hicieron en ese motel ya los perdonó nos cuentan por aquí una más no te sabes la de Xochitl que dice que la minería que defiende Xochitl dice que defiende la minería porque de ahí sacamos los los minerales para nuestro cuerpo la pendejó de nuevo esa no me la supe de veras tú la escuchaste Jesús Carrión que ya nos está escuchando no esa es una joya a ver si nos compartes en el whatsapp Gera esa 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 declaración porque bueno ya con la que la que le hizo ver Claudia Sheinbaum en el debate de que el lago de Texcoco no se puede almacenar porque es salada ya exhibió la ignorancia total de esta mujer y se dice ingeniera y se dice titulada no en balda y se quedó ese título que es chafa porque es fraudulento y nunca se le investigó de la manera como se hizo con la magistrada Yasmín Esquivel si dice el Gera estuvo cañón es real pero cuando lo dijo en donde en que en que evento en que en que lugar si que porque de ahí sacamos ayer ayer lo dijo ah bueno ya nos va a pasar el dato aquí parece que frau que si se sabe la historia ya nos la va a contar y bueno ya nos enviarás esa información pues estos son los temas que están acaparando la atención mediática pero quiero subrayar el que está ahorita en el candelero político en estos cinco minutos que nos restan y es el de María María Amparo Casar este singular personaje es el fiel representante de la derecha autoritaria privilegiada fascista violenta encarnada en una mujer que sólo ve por sus privilegios que es la máxima representante de mexicanos contra la corrupción e incurre en un acto de corrupción tan grave que le es incapaz de reconocer que cometió un fraude a la nación porque es dinero público para enriquecerse todos estos años a raíz fíjense nada más la cosa de la muerte del suicidio de su esposo a expensas de él vamos ni su memoria respetó a expensas de él se enriquece ilegalmente en complicidad con los entonces funcionarios corruptos de Pemex que estaban a las órdenes de Vicente Fox y todo el aparato público pues le concedió a la señora lo que pida lo que pidió acompañada por Héctor Aguilar Camín su personero quienes exigieron como lo han exigido siempre esas canonjías y esos privilegios que sólo a los que tienen una clase social alta elevada que han sido intelectuales orgánicos y que han comido vivido disfrutado a expensas del Estado mexicano pues logren un atraco a la nación más y eso es vergonzoso y eso es lo que aunque hayan pasado 20 años se tiene que hacer justicia afortunadamente Romero el director de Pemex lo detectó a tiempo sí y supo actuar en consecuencia arrebatándole ya esa pensión que no va a cobrar más claro Amparo se va a amparar Amparo cree en el Amparo que le beneficia sólo Amparo y sólo a gente como ella y por eso la ley de reforma de Amparo que impulsó el presidente López Obrador pues fue detenida justamente porque van a perpetuar este tipo de irregularidades sí aprovechándose de que el poder judicial lo tienen de su lado y por ende les va a conceder todo lo que les pidan así que a ver van a echar para atrás ahora lo de el que se le haya ya evitado que Amparo Cazar cobre su pensión el que se le haya retirado esta pensión el poder judicial a través de un Amparo nuevamente lo van a echar para atrás y esa es la tónica la fórmula que hemos padecido durante estos cinco años de gobierno del presidente López Obrador porque ha sido saboteado en todas y cada una de sus iniciativas por lo menos las de gran calado las reformas constitucionales han sido echadas para atrás de manera inmisericorde injusta absurda por las autoridades judiciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación si los jueces un juez de distrito un juez que ni en su casa lo conocen decreta un amparo alguien que exige estos privilegios y se los concede a esta persona y a todas las demás porque el Amparo tiene efectos generales que es lo que justamente se pretendía limitar con esta iniciativa de ley así que esperemos que Amparo Cazar que es una fiel representante de la ultraderecha en México así como Xochitl Galvez así como Kenia López Rabadán así como Margarita la esposa de Felipe Calderón así como bueno Vázquez Mota a quien le nombre y estoy nombrando del género femenino no porque quiera ser yo ahí alguna suerte de falta a la equidad de género sino porque son ahorita estas mujeres las que están en el primer plano dado que su candidata es mujer sí y por ende pues también pretende hacer de las suyas ocultando que tiene una serie de corruptelas muy graves que la propia Claudia Sheinbaum exhibió durante el pasado segundo debate y que Xochitl simplemente decía no no eso no es cierto tú eres la que tiene esto tú eres la que tiene aquello o sea Xochitl Galvez no tiene manera de comprobar la legalidad y legitimidad de la Casa Roja que posee y de un montón de contratos malhabidos sí producto de sus tranzas de sus chapuzas de sus malos manejos cuando fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo así que este es el tenor que tenemos ahorita en el escenario nacional son los temas bollantes ahorita por supuesto está bajo los reflectores y en primer plano el de Mario Amparo Cazar que es una sola persona que dicen los medios de comunicación que tanto la defienden porque de verdad ya estoy fastidiado de escuchar que en todos los espacios informativos de la radio obviamente la radio privada es decir concesionada de la televisión privada concesionada sí todos estos medios corporativos salieron a defender a capa y espada a Mario María Amparo Cazar sí a defender lo indefendible a victimizarla aún más es decir pobrecita todo el aparato del estado está encima de ella es una venganza personal del presidente López Obrador sí la quiere aniquilar es la enemiga pública número uno sí desafortunadamente la van a convertir en una mártir que es lo que ella quiere sí y se está acá desgarrando las vestiduras que porque el presidente quiere acabar con ella pero no no la va a callar no me callará yo seguiré siendo la principal crítica de este gobierno la señora ya es una heroína sí digo qué mal porque luego el error que comete el presidente López Obrador es darle todo el aparador a una persona que no merece nada a una persona tan insignificante tan burda y elemental como Amparo Casar y ahora la engrandeció a nivel pues de la mártir de la democracia a nivel de que de la defensora de la derecha ultrajada sí es la heroína de los tiempos modernos cuando es una persona de lo más singular de lo no singular perdón emplee un calificativo erróneo es una persona de lo más burda común y corriente que pueda que pueda haber pues ya nos envió el Jera por ahí la información sobre las las declaraciones de de Xochitl que fue en un evento de la Concamín sí donde ahí dijo pues algo que verdaderamente es un insulto para la inteligencia de cualquiera vámonos ni los jovencitos que no son ingenieros y que ya están este a que ya que ya me lo mandó para que ponga el el audio el audio de Xochitl pues con eso nos nos despedimos sí cuando con las declaraciones de doña de doña Xochitl vamos a ver por aquí las tenemos con con Gerardo usted aquí a ver que me diga Jesús Carrión si se escuchan porque pues nos vamos a despedir ahora sí que con broche de oro con la declaración del del día son sólo 14 segundos corre y se va ay 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 perdón no tiene volumen va de nuez corre y se va a ver si tengo señal si no yo diría yo soy una aliada de la minería de la buena minería de la que se requiere para tener tu celular la que se requiere para estar vivos los minerales que comemos que tomamos en fin entonces yo lo que yo diría es una aliada de la minería de la buena minería porque de ahí extraemos los minerales para nuestro cuerpo o sea para la salud de nuestro cuerpo entonces bueno la ignorancia supina en su máxima expresión gracias gracias por aportarnos este material Gerardo Fernández gracias a ustedes por escucharnos una vez más gracias a Jesús Carrión y Frauke Jonas que nos dan hospedaje aquí en Radio Numancia soy José Luis Álvarez Hidalgo y les invito a escucharnos el próximo jueves en punto de las siete de las siete de la noche para una emisión más de su programa El Surco Arando la Revolución de la Revolución de la Revolución Gracias por ver el video.